Música 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 Hola brocheros, como estan? Nosotros vamos de camino a Manhattan El alto Manhattan Vamos a ver si vemos a mi tía, que tenemos como medio año Que no la vemos Por este Virus Ay padre, yo tengo que sacarme las cejas Música 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 Vamos por la 181 Música Música Miren las pilas para el banco aquí La 181 La 181 La 181 Hay mucha gente allá No, no, no Música 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 Están construyendo. Estamos encontrando con Mami, con Rachel. ¿Tú tienes qué? ¿Frío? No, pero seguro por el aire del agua. A mí me dijo que lo encuentre ahí, en esta panadería. Vamos para allá. Nos encontramos. No, 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 no. No, no. ¡Bien! No hay que ir a mi pueblo. No tenemos sombrillas, así que miren como nos fuimos debajo de los letreros, pero también no tenemos sombrillas, pero también tenemos sombrillas, así que puedes ir a trabajar y ya tenemos vamos a tomar ¿Cómo es? ¿Y tú? ¿Estamos jugando? ¡Me duele mañana! ¡Está listo! ¡Bien presente! ¿Cómo te lo haces? Mira lo que me gustaba de vivir aquí. Yo vivía hacia aquí con mi tía Lina cuando llegué a estos sonidos. Miren el puente... ¿Cómo se llama? ¿Es así? George Washington. George Washington Bridge. Bridge. Esto lo que sé para... Por ahí pasa... Manhattan de New Jersey. Desde aquí me... Siempre nos ponían a mover este puente tan hermoso. De noche es que él se ve mejor. Nada más. Mira la que está ahí. Y esta vista desde aquí. Es hermosa. Ya salimos de donde tía Lina. Miren ya estamos esperando la guagua. Por ahí se ve el puente. Está entre neblinas. Estamos aquí esperando el bus. Ah mira de aquí se ve el puente allá. Sí, eso dije. Miren. Miren allá. Miren ese piso que alto. Miren ese piso que alto. Miren. Ahí. Para ir a... Al acá. Sí. Sí. O sí. Para ir a... Al acá. Tienen que subir. Tienen que subir. Tienen que subir. Tienen que subir. Seguir. Tiene que subir. Seguir. Seguir. Sí. Tienen que subir. Gracias.